Consternación en el municipio de Sagún, en la sabana cordobesa, por la muerte de un adulto mayor quien habría decidido quitarse la vida. El abuelo fue identificado como Felipe García, quien fue hallado colgado de una cuerda al interior de su vivienda, ubicada en la ciudad cultural del departamento de Córdoba. Del adulto mayor se supo que trabajó durante muchos años como albañil, labor con la que cosechó muchas amistades. Algunos comentaban que lo habían visto hacía pocos días y que, como siempre, lo saludó con su forma particular de relacionarse, con una sonrisa muy alegre. Los motivos que lo llevaron a tomar la decisión son materia de investigación. Las autoridades departamentales continúan preocupadas por el alto índice de suicidios que se han presentado en el 2023. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.